todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos god of war the witcher howards legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan hola saiyans bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball z kakarot en esta ocasión os va a gustar lo que os tengo que comentar sé que últimamente estoy subiendo vídeos tarde pero bueno os voy a convencer subiendo vídeos tanto aquí como en el canal secundario no me da la vida así que los vídeos cada vez los estoy subiendo más tarde al final los voy a subir no sé no sé a las cinco de la mañana no pero bueno lo importante es que estéis ahí que lo veáis que le deis al botón de like que apoyéis los vídeos como hacéis siempre hoy vamos a hablar de algo tremendamente espectacular y es nada más y nada menos la nueva scan la nueva captura que ha salido sobre el dlc número 5 de dragon ball z kakarot que ya sabéis que va a tener como dlc el torneo de las artes marciales tenemos unas scans bastante interesantes como por ejemplo vale os lo voy a poner aquí vale para que lo veáis como por ejemplo esto ojo cuidado porque esto interesa mucho vale como por ejemplo la primera captura donde se ve a oku y a piccolo más chiquitos vale quiero recordar que estamos haciendo directos de dragon ball z kakarot completando la versión de ps5 lo estamos haciendo aquí en el canal de principal vale así que podéis darle al botón de like y activar la campanita porque vais a ver muchísimas cosas de dragon ball z kakarot hemos hecho la saga de radich y ahora nos queda la saga de freezer y bueno iremos iremos avanzando vale en este dlc en la primera imagen tenemos a goku tenemos a piccolo que tienen trajes y versiones más jovencitas vale y luego tenemos a tensinghan y tau pai pai eso me ha gustado mucho porque es una de las nuevas imágenes que han salido en este fantástico dlc 5 que no sabemos la fecha de lanzamiento de este dlc vale luego tenemos una imagen de piccolo con el traje tengo muchas ganas de jugar este dlc muchas 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 ganas y luego abajo en el dlc al parecer podríamos pelear vale podríamos pelear como ya dije en el suelo sin necesidad de volar eso es algo que le daría bastante emoción a este fantástico dlc tenemos la cultura aquí del dlc de dragon ball z kakarot como ya digo yo creo que esto va a salir pronto no va a tardar mucho en salir y tenía muchísimas ganas de compartir esto para que todos vosotros lo vieseis no el hecho de poder combatir en el suelo podría ser algo tremendamente increíble y que creo que le daría mucha veracidad a este fantástico dlc no como ya os digo no hay fecha de lanzamiento de este dlc quiero que me digáis que os parecen las imágenes yo voy a seguir subiendo contenido subiendo cositas sé que estoy pasando una etapa donde no estoy subiendo todo lo que me gustaría pero sí que seguro que vosotros me vais a entender vais a apoyar este vídeo me vais a seguir en el canal secundario y nos vamos a ver muy pronto con muchísimo más contenido estoy bien estoy tranquilo estoy feliz sin armonía tranquilos no pasa nada solo pido un poquito de tiempo y de paciencia para que vuelva yo a la normalidad vale así que dicho esto nos veremos con mucho más contenido dragon ball con un montón de cositas y nada chicos muchas gracias por estar aquí por acompañar en esta aventura y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima chao chau